El gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, encabezó el 206 aniversario de la independencia de México. Acompañado de autoridades militares y funcionarios estatales, desde el balcón de Palacio de Gobierno presenció el desfile cívico-militar que recorrió el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Fue un jinete con bandera en mano el encargado de abrir el desfile militar, con lo que inició el recorrido de los contingentes de infantería, marina y grupo aeromóvil de fuerzas especiales, jóvenes de servicio militar y sus unidades de apoyo a contingencias, ambulancias, elaboración de armas, canino, entre otros. De cerca continuaba la policía vial y estatal, bomberos, Cruz Roja, para dar paso a los cuerpos municipales y escolares. Cientos de personas se dieron cita en el Zócalo para presenciar el espectáculo, que contó además con asociaciones de charros que dieron muestra de glanura y control de sus caballos, que al son de la marcha de Zacatecas atravesaban el Zócalo para saludar a las autoridades que desde el balcón encabezaron el desfile cívico-militar. Total general, 31 banderas y un estandarte, 2.942 elementos, 134 vehículos y 5 motocicletas, 5 aeronaves de ala rotativa, 6 binomios caninos y 20 binomios canófilos del contingente cívico, integrado por los agrupamientos de seguridad pública, pentatlón militarizado, de auxilio y rescate, planteles educativos y de charros, que esta parada cívico-militar concluyó sin novedad. Al final, cientos de papelitos tricolores cayeron del cielo justo después de reportarse el final del desfile con saldo blanco en la capital del estado.